Esto es el mundo de la muerte Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces Hoy te hablaré del Dr. Rajiv Parker Morir para despertar Un viaje al más allá Las experiencias cercanas a la muerte son extraordinarias Para dejar el cuerpo a borde de la muerte Viajar en un reino celestial Y ver a parientes queridos que han fallecido Es verdaderamente un viaje de héroe He escrito una docena de libros sobre el tema Y estoy constantemente en contacto con investigadores De experiencias cercanas a la muerte Dice el Dr. Rajiv Así como con ellos que han tenido la experiencia Sus historias pueden eventualmente responder A la mayoría de preguntas de la humanidad ¿Qué sucede cuando morimos? Esto nos lleva al Dr. Rajiv Pari Ex jefe de anestesiología del Bakerville Heart Hospital La suya es probablemente la mejor experiencia Cercana a la muerte que he escuchado No solo por la experiencia en sí Sino por la transformación a la que condujo Les hablo un poco del Dr. Rajiv En 2008 el Dr. Pari fue jefe de anestesiología En Bakerfield Heart Hospital en California Derivó su identidad y felicidad De la increíble riqueza y prestigio que le otorgaba su trabajo Vivía en una mansión Tenía varios coches de lujo Y podía comprar casi todos los bienes materiales que él deseaba Por alguna razón esto lo hacía sentirse invencible En agosto de ese año todo cambió Le diagnosticaron cáncer de próstata Una cirugía de rutina erradicó el cáncer Pero provocó complicaciones que lo dejaron con incontinencia y dolor insoportable Le recetaron analgésicos a los que pronto se volvió adicto Y con el tiempo también le diagnosticaron depresión El 14 de diciembre de 2010 fue al centro médico de Ucla Para la colocación quirúrgica de un esfínter urinario artificial En los días posteriores a esta cirugía Comenzó a tener fiebre en 104 a 105 grados Le recetaron antibióticos fuertes pero no estaba mejorando En la víspera de navidad de 2010 el Dr. Pally Se sometió a una cirugía de emergencia para adrenar la región pélvica de la infección Y estipar el esfínter artificial Fue aquí agonizante y fuertemente anestesiado donde despertó Aunque profundamente dormido por la anestesia Estaba muy consciente de que su conciencia se había separado de su cuerpo Desde un punto ventajoso cerca del techo Dijo que podía ver que el cirujano lo cortaba Y luego todo el personal de la sala de operaciones reaccionó Cuando el olor de pus de su abdomen infectado se filtró por toda la habitación Vio a una enfermera aplicar agua con aroma de eucalipto a las máscaras quirúrgicas de todos Incluso escuchó al anestesiólogo contar un chiste tan sucio que se sonrojó Cuando más tarde se lo contó al anestesiólogo en la sala de recuperación Luego el doctor Pari salió del quirófano y comenzó a desplazarse hacia voces familiares en la India Donde podía escuchar a su madre y su hermana hablando sobre preparativos de la cena Diciendo sobre el arroz, verduras, yogur y las legumbres Pudo ver que estaban abrigados para protegerse del aire gélido y brumoso de la noche Un pequeño calentador eléctrico brillaba ayudando a eliminar el frío de la habitación El doctor Pari se puso eufórico La gente nunca está lejos Dijo que tenía la sensación de que su presencia se extendía por todo el mundo Un sentimiento de unidad con el mundo y con todos los que habitan Luego el miedo se apoderó de él cuando su conciencia se desvió hacia un lugar donde un gran fuego salvaje estaba arrasando Podía ver relámpagos en nubes oscuras y oler el olor a carne quemada Dijo que se dio cuenta de que una fuerza invisible le estaba arrastrando al infierno Dejándolo en medio de las almas que gritaban y sufrían ¿Cuál es mi karma? se preguntó ¿Qué hice en mi vida o en mi vida pasada para merecer este castigo? En medio del horror el doctor Pari comenzó a tener la fuerte conciencia de que la vida que estaba viviendo era muy materialista Su vida siempre fue sobre él Tanto es así que De hecho cuando conoció a gente nueva el doctor Pari se preguntó ¿Qué puedo obtener de esa persona? La verdad Se le ocurrió allí en el infierno La vida que vivía en la tierra era sin amor No estaba practicando la compasión o el perdón hacia sí mismo o hacia los demás También tenía una tendencia desagradable A ser duro con las personas que percibía como de estatus inferior a él Sintió profundamente su falta de bondad deseando haber hecho ciertas cosas en su vida de manera diferente El infierno se desvaneció por completo La trascendencia y la transformación son lo que más interesa en las experiencias cercanas a la muerte En mi investigación rara vez conozco una persona que no haya sido transformada por su experiencia Dice el doctor Estas personas se convierten en personas más amables, gentiles de las personas que eran antes A veces este cambio es tan completo que ya no son reconocibles Ese fue el caso del doctor Pari Su roce de una muerte le abrió un mundo completamente nuevo Un mundo, si se quiere, que reemplazó al mundo materialista que había construido tan cuidadosamente El doctor Pari fue literalmente transformado por la luz Monudo, si se quiere, que reemplazó al mundo materialista que había construido tan cuidadoso ¡Suscríbase, suscríbase! ¡Suscríbete al canal!